Soy Edinson Mena Ríos, soy ingeniero de Sistema, además de eso soy DJ y resido en la ciudad de Quindó. Yo laboraba en una empresa de calzado, pero mis ingresos no eran suficientes, entonces inicié a buscar alternativas de ingresos para poder terminar mis estudios, ya que era técnico en Sistema y deseaba ser ingeniero, entonces busqué alternativas para poder conseguir mi objetivo que era ser ingeniero. Estaba realizando mis estudios de ingeniería, el interés por la música nace ya que estamos en una ciudad donde por cultura somos folclóricos, somos alegres y además de eso compartimos con diversos artistas de la región, entonces a raíz de estar en ese entorno nace el interés por la música, por ser DJ, por conocer, intentar hasta lograrlo. Con la llegada de los puntos video digitales a Quindó, por medio de un amigo que labora ya me enteré los cursos que ofrecían, indagué, averigüé, hasta que decidí tomar el curso de producción audiovisual y me enfoqué por el lado de la música, para lograr ser un artista lo que soy hoy. Por medio del curso de producción audiovisual aprendí uso de herramientas básicas de audio y video como el programa Cerato DJ, que nos sirve para reproducir música y a la misma vez video. Ya con profundización aprendí uso de herramientas tecnológicas como máquinas, mezcladoras, samplers, que nos sirve para animar fiestas, eventos, sea matrimonio, conciertos y poder ser y utilizar las herramientas que utilizamos hoy. Con la compra de un mezclador DJ, una herramienta muy importante, me pude abrir espacio en un evento muy conocido en la región que se llama Freestyle que se realiza a los 30 de diciembre. Una vez participé en este evento, me pude abrir diversos espacios en la ciudad para participar en eventos que se hacen menudamente acá y así poder iniciar a generar ingresos. Gracias a las tías, a la música, podemos salir adelante, lograr ser lo que somos hoy y conseguir nuestro objetivo por lo menos como yo lo pude hacer, que me pueda convertir en DJ gracias a las tecnologías. Además, gracias a la gestión del ministerio por las diferentes oportunidades que se nos presenta como los puntos video digital, la zona wifi gratis, que nos permite ocupar nuestro tiempo libre y alejarnos de zonas peligrosas, de caer en conflicto y poder lograr objetivos o lograr ser profesionales para salir adelante y ser hombres de bien. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.